¿Cómo se desgustaba la hierba sin que sea en calabaza, sin que sea en madera, sin que sea en losa, sin que sea en losa? ¿Cómo se desgustaba la hierba sin que sea en aluminio? Y así fue que nos ocurrió a mi familia, porque la empresa nuestra data de 60 años en el mercado, cómo hacer un artículo para llevarlo a lo que sea mate, que era algo tradicional argentino, y poder lograrlo. Así fue que empezamos a hacer pruebas en el año 2005, 2006, empezamos a hacer pruebas y salió el mate de vidrio. Hoy lo que logramos es poder tener el mate de vidrio en diferentes tipos de modelos, como el mate del copita, el gotita y el perita, que lleva soporte de alambre, y ahí empieza a derivarse forrado, con cuero, con ecocuero, con cuerina, y lo que tiene mate de vidrio mantiene el sabor original de la hierba, conserva las propiedades de la hierba, como la vitamina B1, B2, EAC, es terapéutico, es 100% higiénico, no genera hongos, y bueno, se recomienda también por el tema de la acidez, o sea que quiere decir que vamos con el mate de vidrio.